Vamos a ir con las últimas declaraciones de Diego Berti que dio a TV Perú en una entrevista con Paola Pejo. Dejemos escucharlo. La pandemia me trajo la música de vuelta y gracias a la pandemia también de alguna manera mi sanación porque la música es una maravilla, ¿no? Y yo la había dado, la había enterrado, la verdad. Yo creo que la música es catárquica, ¿no? Yo creo que la música te hace soñar, te hace vivir historias, te cuenta historias y también te anima, ¿no? Yo soy recontraecléctico en la música que escucho. Me gusta todo. Me gusta el rock, me gusta la música clásica, me gusta el jazz, me gusta Miles Davis, me gusta era Fitzgerald, me gusta B-52, me gusta, o sea, soy un voraz consumidor de música. Ahora mi rollo con la música, con la música que estoy haciendo es generar eso, ¿no? Generar que a través de la música la gente reciba de mi parte ánimo, optimismo, esperanza, ¿no? Porque para mí es un ejercicio de eso, ¿no? Yo empecé con la actuación por Ani, ¿no? Ok. El musical Ani, que es Osvaldo Catone. Yo cuando tenía 15 años me fui a ver, fui a Nueva York con mi papá y me llevó al teatro a ver Ani y Evita. Y yo regresé fascinado. Estaba absolutamente emocionado, ¿no? Esa canción para mí era todo, ¿no? But tomorrow by the cap with and the sorrow. Till there's none. Till there's none. When I meet up with our day that's great. Yo no sabía lo que era ser un actor, yo cantaba en imágenes y iba a la Universidad del Pacífico, pero tenía este como, fue un momento muy particular con mi papá, fue un viaje muy especial con mi papá, fue un viaje que fuimos a Nueva York y de ahí nos fuimos en carro y recorrimos hasta Canadá, fue un viaje inolvidable para mí.